A la granja me voy, quiero respirar Lo digo una y otra vez, dime si quieres venir Y si dices que no, entonces me voy A la granja me voy, a cuidar borregos y uno que otro, güey A la granja me voy, quiero respirar Lo digo una y otra vez, dime si quieres venir Y si dices que no, entonces me voy A la granja me voy, a cuidar borregos y uno que otro, güey Y si dices que no, entonces me voy 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 Quiero respirar, lo digo una y otra vez, dime si quieres venir Y si dices que no, entonces me voy A la granja me voy, a cuidar borregos y uno que otro, güey Y si dices que no, entonces me voy, a cuidar borregos y uno que otro, güey Y si dices que no, entonces me voy a cuidar borregos y uno que otro, güey Gracias.